Y en 10 y 53 de la mañana, 8 grados de temperatura, vamos a conocer a Julio Manuel Pereira, docente uruguayo y educador comunitario, que en Argentina fundó la Escuelita Ambulante Caminos de Tiza. Qué divina. Bienvenido, Julio, ¿cómo estás? Buen día, Julio, bienvenido. Buen día, muchas gracias por la oportunidad de compartir lo que hacemos. Por favor. Bueno, contanos un poquito, justamente, qué es lo que hacen y cómo surge tu vocación por la docencia. En realidad, lo que hago es la única propuesta de educación itinerante en Latinoamérica para niños con discapacidad, en contextos interculturales bilingües, como comunidades vía guaraní. También trabajo en basurales y en colonias rurales en diferentes partes del nordeste argentino. Básicamente, hace ya dos años, en la provincia de Misiones, habiendo recorrido Corrientes, Chaco, y también habiendo recorrido todo lo que es alguna parte de Santiago del Estero. Básicamente, yo fui docente, estudié en el Centro Regional de Profesores en Uruguay, estudié la licenciatura en Ciencias de Educación en la UDELAR, y trabajé en centros juveniles. Y bueno, después conocí estas realidades en Argentina, en basurales, y por una convicción de vida me dedico a esto. ¿Cómo te impactó el primer contacto con todo este grupo de gente que estás trabajando ahora? Son muchas realidades. Estamos hablando de desnutrición, mortalidad y trabajo infantil, toxoplasmosis, leimaniasis, sarna, lepra, y muchos de estos niños quedan excluidos del sistema educativo. Muchas veces no valoramos lo lindo que es la educación uruguaya y las oportunidades que da una educación laica gratis y obligatoria, de formarnos de manera, a través de becas, como yo particularmente, y cómo hay mucha exclusión educativa en otros lugares de Latinoamérica. ¿Cómo impacta tu propuesta y lo que llevas hacia esos lugares en las distintas comunidades? Y hacemos de desconstrucción, literalmente, de edificios escolares a potabilización del agua, no solo alfabetización y trabajo con material ortopédico y terapéutico, sino que también hemos logrado llevar a cero el embarazo infantil. Ya no hay casamientos entre niñas y adultos en las comunidades vía guaraní. Logramos la potabilización del agua y hemos reducido casi a cero la mortalidad infantil en las comunidades donde intervenimos. Porque la idea no es solo el trabajo que realizamos, sino la formación de referentes pares, dejando capacidad instalada en diferentes lugares. ¿Por qué Caminos de Tiza? Y Tiza porque básicamente verán que escribo en cualquier lado, literalmente enseño a niños a leer y a escribir con el dedo escribiendo en la tierra. Pero tiene que ver que la Tiza es lo que más representa la docencia en el concepto más... Claro. Más... Más vulnerable. Y bueno, y Caminos porque se basa en esto de recorrer, ¿sí? Diferentes lugares convencidos que las grandes escuelas están donde los grandes maestros y no donde los grandes edificios. ¿Y cómo se traza justamente el camino, no? ¿Cómo haces la planificación? ¿En qué te basas para elegir las distintas comunidades? En realidad me convocan. Básicamente boca a boca del trabajo que realizamos. Me permite ir conociendo niños y voy armando itinerarios de viaje. ¿Sí? Porque muchas veces saludos a mi familia, principalmente a mis sobrinos Aldana y Agustín, a los que amo mucho, porque la gente dice, mira lo que haces, pero no las renuncias. Soy un extraño en mi casa y grabó en el teléfono. Por ejemplo, trabajando con miles de niños, a veces me pierdo de ser a mis propios sobrinos. Y acá armo un camino que me implica estar 20 días en el medio de la selva, por ejemplo, pero que se basa en estratégicos situacionales eventos. Si consigo un camionero que va por un lado, si alguien me presta un caballo en el otro, si me levanto, gendarmería para los autos y se levanten al maestro del pueblo, y así me voy moviendo por diferentes lugares. Julio, ¿vas solo? ¿Tenés contacto con otros docentes? ¿Ves que esto es como se puede contagiar este trabajo que estás realizando? ¿Hay interés por otros lados? En dos lugares específicos, en una comunidad de Bia Guaraní, en una comunidad me acompaña mi pareja pedagógica, Janina Rossi, y en muchos lugares voy solo, pero sí coordino con escuelas, porque la idea siempre es reinstitucionalizar a los niños. La intervención educativa comunitaria lo que busca es visibilizar, hacer una denuncia explícita con información basada en la evidencia, poniéndole rostros, caras e historias a los números fríos de desigualdad. Entonces, el objetivo final siempre es coordinar con escuelas, con espacios de primera infancia, o con comisiones de discapacidad, lo que es la reintuición de muchos de esos niños, que en realidad no son solo niños, hablamos de adultos también. Claro. ¿Fue la decisión más difícil de tomar cuando dijiste, me parece que el llamado es por ahí? Hiciste la investigación, dijiste, me voy a trabajar a otro país, me voy justamente a recorrer esos caminos de tiza. ¿Fue esa la decisión más difícil? Sobre todo cuando nos contabas que de repente te estás perdiendo el crecimiento de tus sobrinos, el estar un poco más con la familia. Y son decisiones, equivocados o no, siempre se ven a largo plazo si uno se equivoca o no. Hay momentos que esto es toda mi vida y hay momentos que también quiero volver. Uno extraña el lugar donde nació, la sangre nos agua. Y uno tiene que vivir esas miradas de elegir. Hoy puedo elegir porque no tengo mis propios hijos. Entonces me puedo manejar de una manera bastante independiente, permitiéndome deambular. Pero sí, creo que todas las decisiones en la vida son difíciles de tomar. No solo las que implican irte a otro país. Muchas veces también las de quedarte. Eso también es un reto muchas veces, porque muchos de estos trabajos que yo intenté hacer en Uruguay y no siempre salieron de la mejor manera. O fui criticado, hoy tienen premios mundiales. Entonces también uno tiene que mirar esa contrapartida. ¿Qué fue la situación más dura que te tocó vivir en este proceso? Hay de todo. Yo convivo, se me murieron 47 niños en un año y medio y te quedan los nombres grabados en la cabeza. No siempre podés lograr muchas cosas. Muchas veces cuando criticamos a Uruguay no sabemos lo que es la bendita democracia y la alternancia de poderes. Nosotros trabajamos en lugares donde hace 25 años está la misma gente en el poder. Visibilizar algunas cosas o hacer determinadas denuncias que no solo son mediáticas, sino judiciales, a veces cuestan censura, cuestan también algunas restricciones profesionales. ¿Qué otros aspectos independientes a la enseñanza trabaja Caminos de Tiza en cuanto a los adultos? Y nosotros formamos a los adultos, sobre todo en educación sexual integral, atención primaria de la salud, previniendo lo que son las enfermedades infectocontagiosas en contextos de dengue. Si bien está la pandemia del coronavirus, aquí empezamos con una epidemia primero de dengue. Y también todo lo que tiene que ver con la chikungunya y la lishmaniasis. Entonces es generar capacidad instalada, sobre todo formando referentes pares que se hagan cargo de los procesos sociocomunitarios de barrios, comunidades o aldeas, para que uno después pueda irse habiendo dejado algo en funcionamiento. Así que cuando educo a los adultos, los educo en perspectivas no solo de derechos, sino de obligaciones que tienen para las cosas que uno va consiguiendo, de responsabilidad social empresarial a políticas públicas. Y ahí, en eso que mencionas la responsabilidad social empresarial, ¿cómo hacen para financiar el proyecto? En realidad el proyecto se autofinancia porque no necesitamos dinero. Las donaciones de material educativo, terapéutico, ortopédico llegan. La visibilización que hago a través de las imágenes permiten una movilización comunitaria. Y, por ejemplo, la Asociación del Club Argentino de Servicios, al conocer mi historia, me construye escuelas. APAER, que es la Asociación de Padrinos Rurales, de alumnos de escuelas rurales de Argentina, me beca a los niños para que tengan su continuidad educativa. Y, básicamente, el mayor gasto que tengo era en transporte. Qué bueno se había solventado mi propio bolsillo por mis trabajos formales. ¿Por qué crees que esto que lograste en Argentina, por todo esto que estás contando, ¿por qué crees que no lo pudiste lograr en Uruguay? ¿Cuál fue el motivo? Son muchos los motivos. Tiene que ver con mi impronta personal, capaz que es mi característica. Yo no culpo a nadie. Con situaciones que se dan por ambientes que acá son más amplios. Una cosa es venir a trabajar donde no hay nadie, y otra cosa es trabajar donde hay pujas de intereses o poderes académicos o políticos. Pero son temas que son muy escabrosos, porque son decisiones que uno toma, y quizás de manera equivocada, o con una visión también parcial, cuando uno hizo este tipo de intervenciones. Pero sí, muchos de mis trabajos, literalmente, que recibí el Global Teacher Awards por mis investigaciones y mis trabajos en didáctica, cuando hasta era estudiante de formación docente en el Liceo 4 de Maldonado, al que agradezco eternamente a Ángel Ramos, que fue mi mentor, también fueron cuestionados. Claro. Ahora con esta pandemia que estamos cruzando a nivel mundial, ¿no? En la Argentina, obviamente, que ahí hubo el protocolo para avanzar en algunos lugares, ¿se te complicó? ¿Tuviste que esperar en un lugar y después poder trasladarte? ¿Cómo te las arreglás? Yo tengo dos miradas. Una, que ya manejábamos protocolos de seguridad e higiene. Yo tengo aprobados los protocolos ya provinciales, mis trabajos fueron declarados de interés provincial. Se conoce que yo manejo niños con inmunodepresión, por lo tanto, ya se da eso. El único problema que hemos tenido real es que se ha suspendido el transporte de media y larga distancia. Yo estoy hablando que recorro distancias que son literalmente más grandes que Uruguay. Pasar de una provincia a otra es más lejos que ir de La Paloma de Artigas. Claro. Porque a veces uno no maneja esas dimensiones. Y Argentina no es tanto como Uruguay, para los que no la conocen, a veces pasar un puente es pasar de una ciudad del primer mundo al área subsahariana de África. Y esas son realidades muy características. El único problema que hemos tenido es el transporte que se soluciona con gente que por su voluntad nos avisa hoy para el Terlau Techeu. Julio, me imagino que has visto también las realidades de otros países. ¿Cuál es tu idea, cuando mirás para adelante, seguir allí apostando a Argentina o de repente Perú, Bolivia, Paraguay, otros países que también? Ya he hecho intervenciones en Brasil y Paraguay. Porque quiero o no, estoy en la triple frontera. Y quiero o no, hago investigaciones de trabajo de adecuación didáctica para trastornos específicos del lenguaje y lengua de señas en Guananí. Y solo ceguera, y estos contextos interculturales bilingües. No sé, yo no tengo una perspectiva mayor sobre caminos de tiza porque mi objetivo es que esto no tenga que hacerlo más. Mi proyección no es que el camino de tiza crezca, sino que no sea necesario. O sea, es todo lo contrario. No quiero hacer esto. La gente viene y dice, ah, es genial lo que haces. Pará, pará, pará. Lo hago porque hoy lo considero necesario y una herramienta de protesta. ¿Sí? Así como hay gente que elija hablar con una letra, cambiar una letra para hablar de inclusión, yo elijo hablar guaraní, lengua de señas, escribir en braille. O hacer comunicación alternativa. Tú eliges un pañuelo, yo elijo un guardapolvo. Son maneras. Pero lo mío es una protesta social, no es un trabajo. Recuerden que no recibo un solo peso por esto, tampoco puedo vivir de esto. Claro. Entonces, siempre es la articulación entre las oportunidades laborales que me van surgiendo, que me permitan articular con esto, que es literalmente irme 20, 25 días a vagar. Julio, te agradecemos por el contacto, te agradecemos por el trabajo. Claro. ¿Qué más decir? Felicitaciones, de verdad, y bueno, y ojalá que en algún momento se cumpla esa meta que decís, de que esto no sea necesario. Tal cual. Gracias, Julio. Abrazo grande. Muchísimas gracias a todos. Ay, potate con Boes por A. Yo quiero una educación maravillosa en guaraní. Que así sea. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien. Estamos con Boes.